458 votos. En el cargo, al socialdemócrata italiano David Sassoli, fallecido el pasado martes. Debemos contrarrestar la narrativa antieuropea que entra de manera fácil y rápida. La información falsa amplificada durante la pandemia aumenta el cinismo fácil y las soluciones baratas de nacionalismo, autoritarismo, proteccionismo y aislamiento. Estas son falsas ilusiones que no ofrecen soluciones. Criticada por su postura respecto al aborto, Metzola mencionó que haber elegido a una mujer para presidir el Parlamento por primera vez en más de dos décadas importa dentro y fuera de nuestras paredes, dijo. Incidió en que debe reafirmarse el compromiso de las instituciones, de tener más diversidad y de garantizar todos los derechos de las mujeres.